Y ahora sí la gente de 9 de julio se cansó y ahora cortaron la ruta 123. Nadie puede entrar ni salir de 9 de julio hacia Goya. Cortaron la ruta 123. ¿Y qué dice? Y queremos a LOAN hoy, hoy queremos a LOAN. Vivo, vivo queremos. ¿Crees que quién nos está dando respuesta? Toda la justicia. Todos los poderes. Dijeron que eran 20 gatos locos. Dijeron que éramos 20 gatos locos. Acá está el pueblo de 9 de julio. Gracias, ¿eh? Quien toma de alguna manera el micrófono y arenga a la gente, ¿no? Hoy está salido por el parlante y lo que dice una y otra vez es que aparezca LOAN. Todo el pueblo de 9 de julio está acá. Estamos todos acá, sí, ya como decían hace un rato los vecinos, ya se cansaron de ser pacíficos. Por eso se cortó la ruta. No es para entorpecer, es porque ya no saben más qué hacer. El pueblo está desesperado porque pasaron tantos días y LOAN no aparecen. Quiere hacerse escuchar. Queremos hacernos escuchar en todo. Y gracias por estar a ustedes, como siempre le agradezco. Por favor.